ahora no ahorita ahora ahora es lo que hay sácalo a bailar hoy tenemos por ahí un arroz leño que ronca que más tenemos unas cadenitas encebolladitas no que te falta tú lo que yo digo algo te faltó leite gracias a bailar a la verdad que es que no habiendo otros somos los mejores saludo otra vez y morales que vino ayer y estuvo hablando con nosotros desde massachusetts y guachimacoli se fue y por qué no con el chiste y arriéndose tempranitos acá a bailar también me sorprendiste tú esta mañana hoy aquí es que lo que pasa que la horita la necesitan vamos a ir tempranito sácalo a bailar verdad que sí está chévere aquella que están brigando también con mcs mm con todo lo que es con advantage y tienen a th pueden venir y comprar comida con su tarjeta aquí también o si que estamos aceptando todas esas cositas como que viste como viste contra contra y tu chiquito ahora empiezan hoy así no se mueve el machete esas lechones sin quemarlo eso es ese comentario estuvo como que además se te fue la mano se te fue la mano se te fue la mano tuve mike que no se repita no está mintiendo mira el otro mira el otro se está preparando la ensalada de papas ensalada verde para allí ensalada de codito ensalada de grado sácalo a bailar sácalo a bailar ñame ñame malanga amarillo de denelia estaba por ahí la semana pasada y neos de expulgencio los pastelitos de blanco pastelitos de blanca y la batata y la batatita la batatita tu sabes que ayer evi morales me dijo me recito todo el menú the same stuff la yuca de excel y abran abran se lo sabe de memoria tu no sabes lo que le pasó a abran no se la velo más bien gracias a dios ok tenemos por aquí la yuca de excel aquí falta algo claro la morcilla sin sangre ya se está friendo ya se está friendo la morcilla que en chulipin vicia la longaniza de pollo la vaca estaba o no estaba dormida estaba en descanso estaba en descanso o sea que hubo que darle duro al bistec no estaba en descanso porque mientras cuando la ponen a hacer mucho ejercicio es que ese músculo se contrae y se rota esa vaca parece que lo que hacía era más que dormir de verdad sí sácalo a bailar así que el bistecito está castilla el arroz y leño que está castilla arroz y leño que está castilla porque es leño porque tiene todo tipo de vegetales que tú quieres el de aquí de puerto rico sácalo a bailar tiene cilantro tiene recaud que no habiendo otros somos los mejores las cadritas están castillas que tienen estas cadritas encebolladas eso es un secreto de aquí de los amigos ahora lo podemos decir también ah bien pero tiene cebolla tiene cebolla si es cebolla tu sabes lo que le hace con la cual es el efecto del segundo efecto de la cebolla verdad la cebolla porque ayuda al lagrimal para que se estén exacto exacto no piensen mal ustedes son unos mal pensados arrocito con gandules arrocito blanco la bichurita de diversel la bichurita de diversel sacala a bailar y mira este estuvo como que a punto de estuvo como que a punto de este ojo a punto de que? de caramelo a punto de caramelo a punto a punto a punto los pollitos sacala a bailar espectáculo miren eso miren esto este es el mapa este es como el mapa como el mapa de Puerto Rico la cordillera esta es toda la cordillera miren que espectáculo miren el mar el mar de la sociedad ajá eso es lo que hay que más lechonero a los amigos tu boker list haz que tu boker list se cumpla así que arranca para allá te vi te vi dale metete eso a la boca mira diga que esta rico sacala a bailar lechontubow.com para que no hagas fila que le han dado duro a lechontubow.com estos días cada vez que la gente ve que hay fila se paran en el carro y pide por lechontubow si yo no estoy en la lechonera me di cuenta hay fila en la lechonera porque están pidiendo por ejemplo un almuerzo esto lo otro aquí mira nuestro modelo sacala a bailar es que no habiendo otros somos los mejores arranca para acá y comprueba tú mismo ¿verdad? me dijeron que fuera a enseñar los postres porque ayer me regañaron porque enseñé los postres pero no dije que había de postres así que hoy le puedo decir más o menos que hay de postres mira macadamia quesitos hechos aquí oye pero se vendieron ya todos los quesitos no se están haciendo más ah se están haciendo más sacala a bailar el maría parece que tus quesitos están funcionando yo no sé que es esto no sé que es esto pero tiene queso y guayaba salud ¿tú estornudaste? sí sí ella estornuda ella la cara la echó para allá ¿cómo se llama? salud salud ok ¿qué tiene? eso adentro tiene guayaba y queso y una masa de hojaldre y esa es la forma que se le hace por eso se llama estruzo por la forma de hojaldre bizcocho de limón que está que estilla y eso la próxima lo explica ella porque yo no entendí nada tenemos brownie maría hizo unos como unos banana bites o banana cake bites o banana bread bites como ustedes lo quieran llamar todo bites ok aquí también tenemos bite size correcto aquí tenemos pan de calabaza pan de guineo y se me olvidó el nombre de esto otra vez sacala a bailar también tenemos chisque de almendras chisque de plain chisque de guayaba y este chisque de yo creo que es dulce de leche bizcocho de chocolate zanahoria unos cinnamon roll gigante yo no sé que diatre tenemos también por aquí la tarta vegana pan de maíz sándwich de patrami pan y jamón de pavo y queso suizo croissant con jamón con provolón y jamón ahumado sacala a bailar eso es lo que hay así que hey ¿tienes quien por la mañana? no no así estás así estás que tu día libre ayer fue duro así que aprovecha y despidete bye bye